Música Dele pa' delante, se escucha muy simple, pero no hay cualquiera Las indicaciones ya fueron cumplidas, porque ahora me llaman, si vivo mi vida Pasaron los años, pero... Música Me gusta la vida recién, trabajos en loco Una fiesta, están todos invitados Será una reunión modesta Música Tu amor es maravilloso y demasiado para... Que te ves muy bien Al lado de ese tipo con quien me juraste No volveré Música 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 Te voy a presentar Música Hacer travesuras, de hacerte el amor, todo y sin censura Música Hacerte caricias por todo He tenido amores, todos son mejores, al que tú me diste Te llevas diciendo que muero de ganas Música Como un cuento te miré, en el lugar menos pensado Música El día que me estén velando la música Suene fuerte Música